Al mismo tiempo, la activista pacífica cubana Rosa María Payá entregó este lunes en el Ministerio de Justicia en La Habana una petición de revisión del juicio por la muerte de su padre, el líder del Movimiento Cristiano Liberación Osvaldo Payá y también del activista Harold Cepero. En Caliente Prensa Libre tiene la información para Martín Noticias. La directora ejecutiva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y directora del proyecto Cuba decide, la señora Rosa María Payá, quien aún se encuentra en La Habana, Cuba, se presentó ante el Ministerio de Justicia para solicitar una revisión de sentencia condenatoria hacia Ángel Carromero relacionado con los hechos que ocasionaron la muerte de Osvaldo Payá, su padre. Sí, de acuerdo con la ley penal cubana, cualquier persona puede presentar una instancia de revisión de sentencia y yo vine el día de hoy a presentar una solicitud de revisión de la sentencia condenatoria a Ángel Carromero en los hechos que ocasionaron la muerte de mi papá, de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Vengo a hacerlo no solamente porque Ángel ha expresado y otros testigos también que un auto golpeó el auto en el que viajaba mi padre, sino porque además se violó el debido proceso durante el juicio contra Ángel Carromero y no se practicó la prueba pericial que probaría que el auto en el que viajaba mi padre fue de hecho en vestido por otro auto. Nosotros lo acabamos de presentar ante el Ministerio de Justicia, una instancia de revisión a la señora Ministra de Justicia, la señora Reus. También dejaremos copia en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía General. Según la ley, una de estas tres instancias tiene que respondernos en un plazo de 90 días. Esto ocurrió en horas de la mañana de hoy 27 de febrero. Según se pudo apreciar, Rosa María Payá continuará pujando por el esclarecimiento de los hechos relacionados con la muerte de su padre.